La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves un histórico tratado comercial de América del Norte, TMC, después de que el enmendado pacto recibiera el visto bueno de la Comisión de Medios y Arbitrios. Hoy los congresistas de la Cámara de Representantes han dado luz verde al TMC, lo que supone un punto de inflexión para el compromiso económico de la región. El siguiente paso es la aprobación del Senado, algo que esperamos que pase pronto, ha informado en un comunicado el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Quiero dar las gracias a nuestros colegas de México y Canadá, sin ellos no habríamos podido alcanzar este histórico momento para nuestras relaciones comerciales, ha aseverado antes de indicar que, a través de instrumentos como el TMC se continuará impulsando la prosperidad de la población de las tres naciones mediante un acuerdo justo, libre y recíproco. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y ha señalado que, el TMC lleva ocho meses sobre la mesa de Pelosi. Ni siquiera sabe lo que dice y hoy, tras aprobarse con margen en la Cámara, Pelosi ha intentado llevarse el mérito. El acuerdo es muy bueno para Estados Unidos, ha destacado Trump. El dirigente considera que reemplazar el TLCAN, que fue firmado en 1994 y al que considera un exterminador de empleos, es una de sus prioridades de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2020. 2020. Es probable que el Senado, por su parte, apruebe el TMC el próximo año, probablemente después de que se lleve a cabo el juicio de destitución, impeachment, contra Trump en la propia Cámara Alta. Canadá, Estados Unidos y México lograron a principios de este mes firmar un pacto histórico tras superar los últimos escollos de la negociación relacionados con demandas de los sindicatos y congresistas demócratas estadounidenses. El pasado 13 de diciembre, el Senado mexicano ratificó con 107 votos a favor y uno en contra, del senador Emilio Álvarez y Caza, las modificaciones al acuerdo. Para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ya expresó tras la firma que el acuerdo respeta las soberanías de los tres países y al mismo tiempo fortalece la cooperación para el desarrollo, el Senado ha cumplido así su parte al aprobar el texto y ahora es el momento de que los diputados de Canadá y Estados Unidos hagan lo mismo.